Vamos a buscar, vamos a buscar 3pik, 3pik es una página donde tu consigues fotos gratuitas o puedes estar directamente a buscarlo en google pero en esta opción de página, todo lo que tu lo encuentres puedes usarlo, hay muchos contenidos gratuitos y aquí voy a poner dibujo, o claro el tema que ustedes quieran convertir en patrón me van a salir varias opciones de imágenes o dibujo, o el tema que yo agrego que son gratuitas, entonces esta imagen simplemente yo la formare aquí está el nombre de la persona que creó la imagen y esto simplemente decimos que queremos descargar la descargamos copiamos este link para darle a los atributos que voy a dejar en la descripción del video aquí tenemos un tema y entonces la dejamos hacer un tema que simplemente voy a volver a google y voy a buscar esta página vamos a hacer el primer patrón es sencillo aquí te dice la información de que puedes crear tus diseños y todo esto pues simplemente tu te lo fijas en aquel archivo que quieres crear lo vamos a agregar la imagen se va a cargar la imagen se va a cargar y aquí te dice que tipo de hilo que tu vas a usar en este caso yo lo dejo como parece es el tamaño de la imagen y los puntos por centímetros si tu sabes cuantos son el tamaño de la imagen todo color o escala de gris eso es solamente 7 si tu quieres un pdf o en blanco y negro en pdf de todo color o en blanco y negro puedes elegir esa opción entonces aquí tu ves la imagen que se cargó le das siguiente y te van a salir las opciones de la imagen si queremos que la imagen o sea diferentes proporciones de la imagen si queremos que la imagen se vea mucho más níquida tenemos que ir atrás y seleccionar que la imagen sea más grande porque va a ser los puntos más pequeños y va a tener más detalle pero decimos que sea una imagen 10x10 si ustedes ven ya la imagen empieza a mejorar y así podemos ir ajustándola hasta nuestro gusto claro está mientras más grande la hagamos la imagen los mayores detalles vamos a poder usar la imagen entonces simplemente de todas las imágenes que nos sale elegimos cual nos conviene más cual nos gusta más y simplemente la descargamos entonces esta osea la primera opción que te da como que la manilla tu la la guardar y ya simplemente con esto tienes la información que necesitas para que quede yo lo que regularmente hago es que después la recorto y la recorto a un tamaño más pequeño para tener la proporción esa es una opción la segunda opción es esta siguiente página que se llama keep it in progress en esta página igualmente es básicamente lo mismo aquí en vez de darte como más alternativa de tamaño porque esto es que ya te daba muchos tamaños por mes y metros esto te da 3 size size regular big que es como que muy grande y 1 size xm igualmente vamos a nuestra imagen mismo tpg seleccionamos le vamos a subir le vamos a dar regular para que te vean las dos alternativas de que una te puede dar la imagen esta es la imagen menos saturada tenemos en comparación con la otra aplicación la otra página web está la imagen regular es más nítida mientras que en la otra la imagen regular es más menos calidad o la imagen que viene por tu forma si se vean aquí te indica también la guía la línea guía de los puntos o sea que te dice que tú tienes 40 puntos por 40 48 entonces te dice que tú puedes o sea si vas a hacer la técnica de el c2c o si tú vas a hacer la técnica del tapstreet entonces ya sabemos como seguir el patrón si lo quiere más grande igualmente como el otro simplemente vamos a poner un size más grande y al ponerlo más grande nos va a dar mayores detalles del dibujo entonces ves uno va a este carga y ahí se ve más nítulos si lo acercamos te pueden ver a mayor detalle la imagen del personaje y sus detalles entonces lo voy a descargar aquí mismo poderlo descargar en un formato pdf bueno y ya lo tengo disponible para les voy a dejar todos los links que estamos utilizando en la página en la descripción de este video en la descripción de este video